Bueno, como salieron las nueve personas, bueno, positivas, en el día de domingo se hizo cinco hisopados a gente de viciosalmiento que vinieron hasta aquí, les hizo el COE, nosotros aquí del Coño Maquena, y 19 serológicos de aquí de la localidad de Washington. Y estamos, bueno, a la espera de los resultados, que es, bueno, calculo que hoy o mañana. Es decir, hoy tenemos, a ver si tenemos que hablar de nueve familias o nueve personas que estarían aisladas en la localidad de Washington, esas personas ya desde el momento que se le dio el positivo están aisladas. Sí, sí, así es, esas familias están aisladas, y las anteriores familias que dio negativo. Y bueno, y esta, lo que se hizo en los 19, esta que se hizo el día domingo, el testeo, fue porque también contacto medio directo también con la familia. Es decir, todo tiene que ver con un grupo familiar, estas personas aisladas. Sí, así es, sí, porque también hay un positivo, y ese positivo tuvo con otro, y bueno, viste que estaba haciendo toda una cadena. Pero bueno, tengo fe porque la gente también ha manifestado que han estado con barrijo. Bueno, entonces ya no aparece, pero viste, ya es un adelanto. ¿Se pudo saber más o menos dónde habría comenzado este contacto estrecho, digamos, con la primera persona que se infecta? Sí, la misma familia, estos nuevos positivos, fue en contacto estrecho con un positivo de Vicuña Maquena. Es feo, por decir, por todo el mundo, creo, apunta Maquena, Maquena, no me gusta, pero bueno, es un familiar directo, ¿no es cierto? Así que, pero bueno, ellos mismos se avisaron, se aislaron en el momento que avisaron, y se hizo el isopado y siguen aislados, y están en contacto, ¿no es cierto?, con las enfermeras, creo que los médicos nos están llamando, están bien de salud, y bueno, esperando que pasen los 14 días que les corresponda. ¿Cómo se vive en la localidad? Si bien es una localidad pequeña, creo que en la última nota usted había solicitado, por favor, no tener contacto con gente de Maquena. Bueno, sabemos que usted me había contado que también había habido algunas multas, porque bueno, no se respetaba la restricción, y ¿cómo se vive hoy después de estos casos? No, bueno, la gente ha tomado conciencia, bueno, vos viste que nosotros dependemos de Vicuña Maquena, para los bancos, farmacias, en este momento yo estoy haciendo control aquí con los chicos, veo que ha salido gente que tenía turno en los bancos, y bueno, está permitido, ¿no es cierto?, con todo el protocolo que tiene que llevar, el barrijo, el alcohol, el cuidado, para iniciar a Maquena, y creo que nos acompañan hasta el banco y tienen que volver, cuando vuelves les toma la temperatura. Después el COE central del gobierno de la provincia de Córdoba, bueno, nos hizo hacer un cordón sanitario, y bueno, lo estamos cumpliendo, y la gente solamente tenemos los negocios, carnicería, y farmacia abierta, un botiquín, el resto está todo cerrado, y bueno, solamente una persona por familia, y hemos estado controlando, y anda poca gente, y tenemos que cuidar entre todos, es lo que yo les pido, no te viajes, si no tienen necesidad, que no vayan, si tienen necesidad, bueno, viste, tenemos que salir con todos los cuidados. ¿Quiénes pueden ingresar a la localidad? Me refiero a proveedores, por ejemplo, de otras localidades, ¿cómo se maneja en cuanto a los controles? No, bueno, los proveedores están viniendo con todos sus testeos negativos, o te envían de un día antes del estudio que se han hecho para ingresar, ingresan al pueblo, nosotros les tomamos la temperatura, los controlamos, vamos a hacer el comecho, los acompañamos, dejan la mercadería en la vereda, el ingeniero del negocio sale, rocía todo con alcohol, ahí se va, nosotros lo acompañamos por todos los negocios, y lo acompañamos que se retire el pueblo. Es una medida, viste, para que también tenemos que abastecer la localidad. Por último, Selime, bueno, la gente que está trabajando aquí en Vicuña Maquena, con este comité de crisis, ¿van asiduamente hacia la localidad? Sí, sí, están en contacto continuamente con nosotros, con el dispensario local, y el día domingo estuvieron ellos aquí haciendo todos estos trabajos de testeo, estos ensopados, así que sí, nos estamos en contacto. Y también nos están llamando en el Código de Río Cuarto, y nos están llamando de Córdoba, así que bueno, estamos acompañados, que eso también para mí es de ayuda, porque es todo nuevo, ¿no es cierto? Sí, además para saber que no están solos, ¿no? Que siempre hay gente que está de alguna manera como respaldo ante esta situación. Sí, sí, el juez central de la provincia de Córdoba nos dio el respaldo total, nos mandó un decreto, y ese decreto, bueno, fue una resolución que sacó el municipio, lo estamos haciendo cumplir, y bueno, espero que la gente de la localidad nos entienda, ¿no es cierto? No es que nosotros, si sabemos que se había hecho un estudio el día domingo a un vecino, si él sabe que estuvo con esa persona, que por favor se quede en su casa aislado igual, a ver los resultados. Sí, sí, sí. Es lo que estamos pidiendo, porque por ahí, ¿viste?, se nos escapa alguien, bueno, nos podemos estar 24 horas recorriendo. Exactamente. Pero está, yo pienso que está, pasa en cada la conciencia de cada uno, o sea que construyamos entre todos la localidad. Sí, una responsabilidad social, como se solicita en todos lados, que lamentablemente este domingo en muchos lugares no hubo, ¿no? Mira, es así, también me estaban diciendo que por ahí algunos se van, bueno, no podemos estar en todos lados, sinceramente te digo, lo que yo le pido a la gente, ellos saben, nosotros somos pobres, los chicos nos conocemos, quienes se han hecho los celulósticos el día domingo, entonces, si yo estuve o el vecino con esa persona que se hizo, cuidémonos hasta que tengamos los resultados, ¿no es cierto? Entonces después, bueno, ya pasaremos a vida normal, pero a pesar tanto le pido que nos cuidemos entre todos, que estemos responsables.